¡Vacaciones de Navidad! Es mi último día de trabajo. Bueno, que tengas una muy feliz Navidad. Tú también. ¿Estás bien? Sí. Bill, ya recibiste tu bono. Acabo de hablar con mi hijo. El mensajero de la compañía llevó algo a la casa, supongo que eso es. Nada como esperar hasta el último minuto, ¿eh? Vamos a continuar y vamos a tener la más divertida Navidad desde que Bing Crosby bailó tap con Daniel, maldito Kay. Y cuando Santa meta su enorme trasero blanco por esa chimenea en la noche, encontrará al grupo de locos más felices de toda esta ciudad. Estás loco. No me molestes, Art. ¿Clark? Se terminó. De acuerdo con el reloj de Santa, todavía no. Vamos, hijo. No te metas, papá. Clark, creo que sería mejor que todos se fueran a sus casas. Antes que las cosas empeoren. ¡Empeoren!